Estoy guerreando con Juan Luis, ¿pero dónde es que está la guerra? De cuando acá un enemigo muerto se desentierra, te voy a desenterrar y te voy a enterrar de nuevo. Dile bebo, todos los días estoy comprando hierro nuevo, yeah. Se vale todo, todo, pues entonces todo se vale. Tú mismo lo dijiste, hijueputa, no somos iguales, yo rico desde la cuna, tú pobres de los pañales. Y si en verdad te apoyan los residenciales, dime cuáles canales no te conocen, dime, vení. ¿Cuántas canchas arreglado el tipo? No, no, ni un par de tenis. No, rock que te trujillo, pide la verde. No me hagas que te acuerdes que aquí adentro tú sin Google más te pierdes. Oh, shit, ¿pa' qué tú mencionaste a Pacho? Suerte con JM cuando te vean los muchachos. Siente en la KTM y cuando se asoma la metra, vamos a ver si en verdad tú conviertes las balas en letra, muchacha. Y que mi carrera esté en coma. Cabrón, yo tengo tiki y tus cheques son dos de goma. Cabrón, yo tengo tiki y tus cheques están rebotando. Por eso es que visitante ya no te está visitando. Te mudaste por Lando, no me lo archives. Y estás trabajando en la machina de los piratas del Caribe. Pirates of the Caribbean. Hay fanáticos que pillan y después de esta barrilla las percos no te las fían. Dicen que le está robando a trucos, tiene un brazo tuco y hace más de cinco meses ya que se partió el pejujo. Ahora dice que está haciendo la dieta keto, ha bajado más de 150 libras, está fumando hasta sorbeto. Y se meta a lo que se mete el tipo y ha explotado el billete. Pelas tapas azules y dice dame el paquete. Pelas tapas rojas y chapulín. ¿Cómo vas a tener 4 o 5 si tú le enseñaste a chiclín? Ya tú tenías 3-8 pa'l 37 de playero. Y ahora es que pares de mentirle al mundo entero. Las mujeres denuncian a coscuyuela. A ti no te denuncias, cabrón, si tú andas en el ponte a esta abuela. Dicen el pobrecito, él le cayó medalla. Él le cayó todo el pelo, no puede hacerse la raya. Se le fue la banda y la melodía. Y se quedó solo con dos pendejos. El del bajo y la batería. Dice que está gastinense y el brother está caquete. Hace tiempo no mete, que no hay gata que lo respete. Por eso andas con los gatos, hace rato no hubo una teta. Y los sándwiches de salchicha ahora se los como en tripleta. El antillano de la antilla. El de que el residente lo martilla. Borraron el mal camilla. Dos quichas, este que está con Madonna. No perdona, ni menos a René que está embarrado en metadona. Huele pega también a acetona. La diluye en agua. El jueves lo cogieron robando el Walmart de Cagua. El viernes lo cogieron en Home Depot. Y miren qué cabrón el tipo. Le dijo al guardia palito que era vico. Si, no, puede ser que después de esta mierda todo se revuelque. Después de esta mierda yo dudo que Jaime trance. Ella va pa'l boquete y la cruz encima que en paz descanse. Re, si, no pienses que esto se acabó. Ya te enterré en la primera y te desentierro en la dos. Ahora te entierro de nuevo, díselo a Brian y Eduardo. Que manso como Lopardo, también lo visto, Leonardo. Lo sapo con lo sapo, lo capo con lo capo. Hablaste viejo mío, donde te vea te engrapo. No sabes nada, el blanquito a mí me tiene cinco Jones. Intocable en Puerto Rico, me siento como Roy Jones. Yeah.